El día de hoy nos encontramos en la Casa Municipal, justo fuera de la Presidencia Municipal, en donde se encuentra la Sala de Cabildo, donde se toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad, donde se supone que trabajan nuestros flamantes regidores, el síndico y el presidente municipal. Acompáñame, José. Nos encontramos en la antesala de Presidencia, en donde se encuentra la Sala de Cabildo. Por si usted no sabía dónde estaba, está justo en este lugar donde se toman las decisiones. Acompáñenme. En esta sala, sentados en estas sellas, es donde los regidores desquitan sus 45 mil pesos mensuales. Aquí es donde los regidores presentan las propuestas a favor de todos los rosalitenses, las propuestas de modificaciones de reglamento, la creación de reglamentos también, o alguna propuesta que se tenga que hacer, ya sea el gobierno del Estado o gobierno federal para las obras, que deben de redundar en beneficio de todo Rosarito. Pero sabe usted que de estos 10 regidores que ganan 45 mil pesos al mes cada uno, cuántas propuestas ha presentado cada uno. Precisamente donde me encuentro sentado es donde los regidores toman las decisiones. En este lugar presentan sus dictámenes, y el que más ha presentado dictámenes en este recinto es el regidor Felipe de Jesús Mayoral, del Partido Estatal de Baja California, con 7 dictámenes, mientras que el regidor que menos dictámenes ha presentado es la regidora Dora María Esquivel, con un solo dictamen en estos ocho meses y medio de trabajo. En total los regidores han presentado 37 dictámenes a favor, en teoría, de los rosaritenses, que casi nos han costado 4 millones de pesos en el salario de nuestros regidores, que su única obligación es asistir a las sesiones de Cabildo y presentar estas propuestas, que bueno, solo han sido 37 en lo que va del año. Mientras los regidores se han embolsado ya casi 4 millones de pesos en salarios, en lo que va del quinto ayuntamiento, este fin de semana nuestros flamantes regidores erogarán casi 100 mil pesos en un viaje a Cancún en el Congreso Nacional de Cabildos. El día de hoy, en la noche, para amanecer mañana jueves, cuando el vuelo de algunos de nosotros sale a la 1.15, y pues ya nos estamos preparando para irnos a Cancún, al Congreso que nos convocan para regidores de los Cabildos a nivel nacional, y bueno, esperemos traer bastante producto que lo podamos aplicar en el municipio. Sí, efectivamente, vamos varios regidores, en el cual me incluyo yo, es un Congreso Nacional de Cabildos. En donde les preguntamos, pues, ¿cuál era la propuesta que llevaban nuestros regidores a Cancún para todo México? Y esto fue lo que nos dijeron. Aprender, aprender y conocer unas nuevas alternativas para aplicarlas en el municipio, en lo que va de... Ahora sí que nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque tenemos dos años y medio más. A mí me gustaría más que hubiera más participaciones federales, por ejemplo. Mira, lo que nosotros vamos a este Congreso es finalmente aprender, aprender muchas cosas. ¿Cuál es la normativa aplicable? Ya que es un Congreso Nacional y también tenemos leyes estatales. Parte de lo que nosotros llevamos para proponer este Congreso Nacional es de qué manera los regidores pueden subir la canasta, como dicen coloquialmente hablando, que mejoren su rendimiento o cómo los puedes medir, ya que como representantes populares, pues, no los puedes despedir. Pero también, de alguna manera, podrás exhibirlos con la ciudadanía y de alguna manera podrás exhibir su buen desempeño o su mal desempeño. Esperemos que los regidores se traigan algo productivo de Cancún y no se haya convertido en un viaje meramente de placer. Informo para CNR Noticias, José Pérez en la Cámara, Jonathan Abarca, reportero.